hola a todos bienvenidos a la zona mob 1.7.2 de minecraft a la segunda parte de este mob que es la verdad que es alucinante señores años el hobby bueno vamos a seguir y hoy vamos a dedicarlo porque tiene construcciones bueno esto que tengo aquí la mano que se grabará esta vez de gandalf vamos a ver dispara hechizos no hace nada y ya está pero bueno esto es chulo bueno vamos a hacer al rollo hace construcciones automáticas esto y es verdaderamente alucinante las construcciones que hace vamos a probar vamos a poner esto no sino que montará vamos a verlo aquí mismo voy a poner esto aquí vais a ver automáticamente lo que fabrica que esto lógicamente relacionado con el mundo hobby le meto caña y tenemos automáticamente una construcción aquí en la casa de un hobby con chimenea todo aquí bueno la verdad que es un escándalo vamos a ver aquí por la parte dentro vamos a meternos aquí porque está todo tiene hasta los hobbies están aquí dentro tiene habitaciones está aquí tenemos una habitación con la camita doble cama doble o de matrimonio como quiera llamarlo aquí tiene hasta cosas dentro aquí y bueno está todo tiene una brújula libros a ver por aquí vamos a ir al fondo a ver que tiene una lamparita se va a ver vamos por aquí aquí tenemos a un hobby qué pasa machote que hacéis hola bienvenido a otro cabal hola bueno ahí te quedas bueno aquí tenemos de todo este que tiene que ir a la cabeza que me tiró oye no se puede respirar a ver paz sal de ahí hombre no estaba enborracharte por ahí tonto lava buena tela marinera a ver tenemos aquí chicha bueno te deja de todo la verdad mola mucho a ver vamos a ir a otro lado cabezón a ver esta habitación que tiene aquí tiene para comer salón aquí para comer uva lechuguita pues vaya vamos para afuera y vamos a darle al siguiente tiene un montón de de cacharros de estos para montar automáticos bueno esto es el primero la verdad que mola vamos al siguiente vamos a ponernos para aquí no vamos a acercarlo mucho a ver si no sea que me coma a esta casa porque realmente no sé lo que va a salir vamos a ponerlos aquí mismo a ver qué pasa aquí le voy a pegar a ver qué pasa toma toma esto que es igual que chulo a ver a ver a ver vamos a ver vamos a meternos dentro hay alguien hello hay monton hasta un cerdo pues a cerdo por como rino marrano hola que hacéis un bar aquí macho aquí los barriles con la cervecita para ponerte no voy a ver uno porque te empiezas a marear aquí y estás un rato aquí dando vueltas con la cabeza que no te enteras de ni para dónde vas bueno aquí hay un montón de peña mira este es el del sombrerito que pasa chaval ay va que le he pegado aquí en la que estoy liando madre mía a ver espérate vamos a ir para acá no vaya a ser que le he pegado otra vez a esto y a ver que le he pegado pues en la quito cacharro fíjate la que le he pegado aquí a ver por donde se sale ahora he puesto dos casas dos bares de estos aquí sales del bar y te metes en otro bar pero tengo que cerrar la puerta madre mía vamos a abrir una puerta aquí la que he liado aquí bueno ya sabéis lo que hace aquí anda mira hace dos colores diferentes eso no se vea qué bonito qué chula bueno vamos al siguiente a ver lo que construye aquí vamos a montarnos la que he liado aquí bueno después todo vale juntos cerró la puerta vamos a ponerlo aquí mismo a ver esto que es vamos a ponerle aquí a caña hay un merendero que es esto vamos a quitarlo esto lo voy a hacer que le de aquí con un merendero aquí con los dos hobbies aquí ¿esta chica quién es? hola ¿tú quién eres? ahhh ahhh un merendero aquí bueno pues aquí está chulo se ha quedado ahí un poco de raro vamos al siguiente a ver qué es esto vamos a ponerlo por aquí esto lo voy a subir aquí arriba mismo uy aquí no crea uy si es que aquí hay un desfiladero impresionante bueno vamos a ponerlo aquí mismo a ver por aquí mismo a ver qué sale por aquí ahora vamos a verlo empezamos aquí caña aquí toma uy va esto que hay un molino de viento a ver que no se crea ay que bonito a ver vamos a meterlo dentro vamos a ver lo que tiene el molino mira que va el hueco hola ¿tú quién eres? uy va que he creado otra ya estamos otra vez o entramos y repetimos hola ¿tú quién eres? ahhh a ver qué hay por aquí arriba pues hay la parte de arriba que tenemos aquí barriles de cerveza este es un borracho de mucho cuidado aquí para hacer cositas para cocinar, para tomar comidita aquí para fabricar cositas y aquí tenemos por lo mismo también cositas muchas cositas aquí no hay nada más ¿no? para arriba nada aquí vamos a trabajar para abajo a ver que aquí me ha pasado igual que antes que he creado dos juntas a ver que ha pasado dos molinos pegados uno encima a otro uy mira pues mira me ha salido un molino ancho qué chulo bueno pues está chulo vamos a poner el siguiente que es vale es uno dos tres ¿cuánto será? uno dos tres cuatro el siguiente es el cinco este vamos a ponerlo aquí en todo el medio de los escalones estos porque es que hay un montón de cosas quiero sitio hueco y va que si es tu una granja mira 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 te crea el sol también te lo deja aquí lógicamente el resto claro ahí vamos a meterlo dentro una granja de animal mira el cerdo que se está mirando a ver por aquí entramos aquí lo típico ay ovejita hola esto que si no al final hago lo mismo y creo aquí de todo ah pues una granja aquí chiquitita ah si tiene para la parte de arriba quita quita cerdo ahora tendremos aquí arriba uy eh hola chaval ¿tú quién eres? ah mira este puede hacer cosas es el fabricante ay el fabricante pues mira está bien también aquí lo mismo tendremos aquí quitas hay de todo voy a cerrarle a este huma déjame pasar quita cerdo quita cerdo a ver vamos para afuera vamos a cerrar aquí que no salga nadie que se escapa el gato vi vi bueno está bien una granja aquí tenemos aquí los jardinillos tenemos los currantes aquí hola bueno vamos al siguiente vamos a dejarles que cubren aquí y vamos al siguiente que es este a ver lo vamos a montar no me quiero llevar nada por delante pues acaso es amplio a ver aquí mismo vamos a montarlo aquí aquí a ver qué pasa aquí toma adiós esto qué es esto qué es una roca aquí cuadra esto está ahora dónde está la puerta no hay puerta no hay puerta esto es raro ay mira esto se supone que era una puerta como la ha roto ay va quién es este tú quién eres chaval ay 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 agua pues esto vale vale a ver ahí tiene un sótano y todo aquí tenemos dos a ver vamos a la parte de abajo a ver qué hay abajo a ver mira aquí la cama los dormitorios esta gente lo tiene los dormitorios en el sótano a ver está aquí y aquí para cocinar y hacer la vida y ponerse borrachillos pues tiene casi el barril casillero yo paso de cerveza no va a ser tiro aquí un rato dando vueltas uy vaya chimenea que tienen aquí uy qué chulo mi comidita chicha venga vámonos para aquí para afuera y vamos al siguiente bueno no está mal esto tenía que poner aquí una puerta yo me la pondré bueno es igual a ver esto es lo que llevamos hasta ahora vamos a poner este sin que esto lo tampoco mucho vamos a ponerlo aquí a ver lo que es lo mismo es algo pequeñazgo como es algo bastante grande vamos a ponerlo aquí por su caso a ver aquí mismo toma ole esto que es uy un castillo vamos a dar una vuelta primero volando para verlo de fuera a ver lo que es chulo vale tiene una terracita y todo bueno 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 que escándalo que escándalo vamos a ver aquí vamos a meternos dentro mira esto con armadura que pasa chaval se puede ¿no? a ver vamos a meter aquí a esto para subir la parte de arriba vamos a ver primero la parte de abajo a ver que tenemos aquí está tirando hasta aquí está tirando aquí esto que es una habitación todos tienen cerveza macho un menudo borracho que están aquí en esta época todo el mundo está borracho vale vamos a ver por aquí pumba esto que es nada aquí hay mucho mineral y nada más hay que mirar guardado hola chaval para hacer armaduras y todo error déjame pasar vamos a la parte de arriba ve que tenemos hay más altura más altura todavía este es más grande todavía es el más grande que he abierto ahora automáticamente de los que he abierto esto nada a ver que tenemos por aquí uy la terracita uy que chulo a ver fuera esto para que se vea la terracita y no se ve nada uy qué bonita vamos a subir para arriba más a ver que tenemos también arriba a verlo arriba el todo y ti 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 que de aquí quién es este tú que haces vigilan aquí nada no tú eres el vigía para controlar todo el territorio bueno vámonos para abajo ti 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 vamos a salir que tengo que voy a ir por aquí por aquí por aquí por aquí al fondo la derechía a ver aquí no es ya me he colado ya está al otro lado hola chaval pero bueno aquí aquí estamos bueno vamos a ir a los siguientes bueno tengo preparado otros pocos vamos a ver que sale aquí ahora a ver con este vamos a darle aquí aquí mismo a ver aquí vamos a poner a ver que sale aquí vamos a darle uva puli tú ves bueno a que sube para arriba uy mira la torre del ajedez qué bonito una torre vamos a meternos dentro también y vamos a verla esto no tiene puerta oí dos escaleras para arriba esto para subir nada más que para arriba vamos a verlo arriba arriba aquí no hay nadie vigilando estos más solo que la una a ver una buena torre aquí la verdad que quieres construir una ciudad o lo que sea y tienes aquí de todo para construir lo que te dé la gana vamos a ver vamos a ver vamos a ver el siguiente que tiene vamos a darle aquí aquí a ver qué pasa aquí en este uva puli a ver esto vamos a ir para arriba que se cree todo es una torre igual pero con musgo más antigua imagino que por dentro será lo mismo a ver a ponerlo lo mismo no lo mismo no no tiene para subir para arriba esto que es no tiene nada para subir esto simplemente es así es antiguo está un poco derruida digo yo de la antigüedad que tiene bueno otra no está mal a ver vamos a la siguiente y vamos a poner esa vamos a poner a ver esto por aquí fuera vamos a ponerlo aquí mismo aquí arriba que pasa que pasa toma hola 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 esa venda de vosotros. Vale, lo ganen. Ahora, venga. Hasta luego, Luca. Bueno, vamos a seguir por aquí con este. A ver, ¿qué nos sale ahora aquí? Esto le voy a montar aquí mismo. Vamos a darle aquí caña a esto. A ver, ¿qué sale aquí? ¡Upa! ¿Esto qué? ¡Hola! ¡Qué torre más chula que ha salido aquí! A ver, vamos a meterlo dentro. No, aquí esto para... para que te cueles aquí y te engañan a entrar. Aquí no tienes carreras ni nada. Vamos a volar por aquí. Un cerdo, eso sí. Los cerdos que nos falten. Vamos a ver para arriba. Ahí va, pues es grande, ¿eh? Larga, alta, ahí... A ver, a la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos esto. Si no, tienes carreras para subir. ¡Bueno! Repillar de oro y algunas cositas por ahí. Bueno, está chulo también esta. Buena torre. La que ha montado aquí. Vamos al siguiente. A ver, vamos a montar el siguiente. A ver, vamos a montarlo aquí a ver qué pasa y a ver qué sale en todo el mogolle de esto. Aquí mismo. A ver qué pasa. ¡Toma! ¡Huli! ¿Esto qué? ¿Yo qué se ha creado aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué se pone aquí? ¡Uy! Un recinto aquí para cocinar aquí. En medio de la nada. ¡Ah, vale! Pues qué bien. ¡Muy chulo! Pues vale. Vamos al siguiente. Este tampoco dice mucho. Vamos a darle caña aquí a este. A ver qué pasa de aquí. Vamos a ver. ¡Aquí! ¡Toma! ¡Anda! ¿Esto qué es? ¿Un merendero con techado aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un cofre con un palito. Y luego vaya tela marinera. A ver. Vamos a verlo por arriba. Bueno, esto es poquita cosa. A ver, comparado esto con aquello. Casi nada. Casi nada, casi nada. Bueno, vamos a... Al siguiente. Vamos a darle... A ver, tenemos espacio. A ver, el cerdo este se se quita. Vamos a darle aquí mismo. Aquí. ¡Toma! ¡Uli! Una torre aquí con un árbol encima. A las hojas. ¡Uy, qué bonito! A ver, esto no tiene nada. Esto simplemente es una roca, me parece a mí. Hay una puerta aquí. A ver, aquí tenemos aquí dentro. Pero vamos a poner aquí... Un poquito de luz para que se vea algo. Aquí no tenemos nada. A ver, esto yo lo sube aquí, pero nada. Esto... Esto todo... No, no tenemos nada. Simplemente es un árbol aquí... Que han puesto un... ¡Ay, cerdo! ¿Qué pasa? Un árbol que han puesto... Lo han rodeado con piedras aquí. Y han hecho un edificio alrededor del árbol. Lo han tapado. Vale. Pues qué bonito. A ver, vamos a poner esto aquí. Tumba. 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 ¡Catapum! ¡Bua! ¡Uiii! Ahora... Aquí un poquito que se vea esto por la noche. Ahora que se ha hecho de noche no se ve nada. Esto nada. Aquí no se ve nada. Esto lo ponemos ahí mismo. Ahora que nos viene un poquito esto. Esto por aquí. Esto por ahí. Por ahí. Por ahí. Esto es un rayo. Bueno, vamos a dejar así. Bueno, vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Vamos a la siguiente parte. Que hay más todavía. Hay bastantes más. Si no, me voy a enrollar demasiado. Tampoco quiero enrollar mucho. Y nada. Lo dicho. Dale a like. Sed buenos. Portaros bien. Aquí tenemos todo lo que hasta ahora hemos visto. Construido automáticamente. Desde esta parte de aquí. Ese es el bar. No hay la casa esta del hobby. Pero también tiene que salir un montón. Bueno. Lo veremos en la siguiente parte. Lo dicho. Dale a like si os ha gustado. Para ayudarme a seguir subiendo vídeos como este. Y sed buenos. Portaros bien. Adiós.